Bueno, nos preparamos para un gran fin de semana, porque viene entrando lo que es donde está el techo de la temporada, porque viene la doble difunta Correa, después mañana 19 horas se presenta el Giro del Sol en el Sindicato de Luz y Fuerza, en el Salón de Embultos de Usos Múltiples, pero bueno, le vamos a ir contando mientras vamos viendo las imágenes de la parte final de la vuelta de la bebida. Me apuré, ¿no? Porque bueno, me di cuenta, me quise almorzar la cena, diría JL, ¿no? ¿Se acuerda quién decía no se almuerza en la cena? El gobernador anterior. Claro, JL. José Luis. Bueno, estamos en la parte de definiciones de la carrera, pero la fuga de los 12 hombres continuaba tranquila y donde... Ah, ¿qué pasaba? A los líderes no les perjudicaba, pero aquí se iba a armar el desván, ¿no? Porque iban a comenzar los ataques, a ver qué sucedía, pero seguían siendo los 12 hombres que comandaban las acciones y la vanguardia y la cantina móvil que volvió el retorno. Un párrafo especial para el Manolito, para el Sergio, Fabián y el Roni, que a quién no atienden... Pero yo iba a retaguardia y nunca los pude ver. Bueno, ya le va a tocar, ya le va a tocar. Y acá estamos acompañando a los 12 hombres de punta, ¿por qué no refrescamos los 5, los 12 hombres de punta que iban, Fede? Cristian Flores, Rubén Rojas, aparecía Juan Pablo Neini, Fernando Torres de la Fundación Saldaño, Leandro Velardes de la Agrupación Virgen de Fátima, Sergio Aguirre de la Municipalidad de Rawson, General Vatencio, General Tivani, José Avellá, Deposito, Leonardo Rodríguez de Tamporte Puerta de Escullo, y Tomás Suárez y Enzo Silva, ambos del Sindicato de Empleados Públicos... Si bien corren con camisetas individuales, pero son ciclistas que están fichados en el equipo, ¿no? Usted acá ve justamente en la zona de la Serranía de Marquesado... Me encanta, en esa zona de Libertador, ¿no? Que haya vuelto a tomar ese calor lleno de los dos costados, abasteciendo a los ciclistas en la zona de Libertador. La verdad que la bebía siempre, la verdad que nos recibe muy bien en el departamento de Arriba Davia, con su intendente Fabián Martín, y que la gente acompaña, sobre todo en este circuito. Lo que quería marcar era que justamente es en la zona donde más lento se viaja, y aprovechaban los equipos para poner sus hombres para hacer el abastecimiento pie en tierra. Que, bueno, una botellita de agua, una botella de jugo con sales hidratante, una gaseosa para también reponer glucosa, y bueno, también para darle un aliento a los ciclistas más cercanos, para poderle poner un poco más de firmeza. Acá justamente saliendo, deja de irnos a poeta, con... ¡Ah, mire, este señor! Va a ser el indio Pacumba. Tomando la mejor panorámica. Juan Carlos Caparrón Tesorero, del Club Juventud Unida, Fede. Sí, claro. Bueno, cuando recién veíamos también en imágenes el chico de Valle Ferti, Facundo Barro, que va a correr, la doble difunta Correa, que va a correr el Giro del Sol, para la fundación, para la fundación Diverbol Deporte y Salud, con el técnico Eduardo Vila, que ha prometido ya no faltar más a las competencias. También, en imágenes, Ezequiel Simoncelli, del equipo del Yeyo 2019, lo que se viene, dice él, ¿no? Lo que se viene. Y también en imágenes aparece la figura de la dinastía, porque en definitiva no corrió su papá, pero le gustaba tanto el ciclismo, y Rodrigo dejó de correr, corrió en el equipo continental de Raus, hablamos del Nico Hausen, Roxy. Exactamente, Nico Hausen, que, bueno, todo lo mejor, y que ha encontrado un respaldo para hacer las cosas, sobre todo, bien, ¿no? Que es muy lindo cuando un equipo, un ciclista, el pelado Rubén Ramos, lo vemos ahí los diferentes chicos, son parte del grupo, pero lo decíamos, lo de Nico Hausen, es muy alentador y muy bueno cuando un ciclista encuentra un respaldo económico, no solamente para ir y subirse el día domingo a la bici, tener un auxilio, tener un abastecimiento. ¿Qué le pasa, Matías? No, no, el pica es el pica. Ah, va charlando con Andrés Paz. Le va diciendo cómo tiene que ir a rueda. Exactamente, le va dando las indicaciones. Decía, ¿no? No solamente para este ciclista, sino para todos aquellos que, bueno, y hay que saberlo cuidar, hay que saberlo respetar, y sobre todo que también desde el equipo le den ese aliciente, ese abastecimiento, ese solventar esos gastos, no solamente eso, sino tratar de ir aportando para que los ciclistas puedan permanecer en un equipo, puedan continuar un equipo y puedan llevar un color y estarlos representando de la manera. Yo sé y entiendo que a veces no solamente es el abastecimiento y la camioneta para que esté el día domingo disponible, también necesitan tener un entrenamiento, una alimentación acorde, vitaminas acorde durante toda la semana. Entonces, todo esto es un complot y necesita que aquellos que son responsables de equipos se los puedan de alguna manera ir acercándolo de a poquito. Profe, no se olvide que te mando saluditos. No, no, Pedro, que está escuchando. Pedro, ¿por qué no de Pedro, de Pedrito? ¿Qué es jugador del fútbol? Hay un jugador del fútbol que se llama Pedro Ochoa, que más fácil inventó la gambeta del fútbol. Pero mi abuelo también se llamaba así, mi abuelo, mi abuelo. Me suene para Beatriz, que también está ahí. ¿Usted sabe por qué? Son de las imágenes, como siempre, están atentas. ¿Jesús cuál sabe? ¿Cuál es el segundo nombre de él, de Cameraman? Dos. Walter Jesús. ¿Sabe por quién? Por Eduardo Walter Trillín. Ah, muy bien. Tras imágenes. Bueno, usted sabe por qué Joseph se llama Joseph y no se llama Joseba. ¿No? ¿Quién? Joseba Beloki. Mira, lo que es, ¿no? Joseba Beloki es de los años de Lanzantro. Claro. También de Jan Ulrich. Bueno, vamos a entrar en el recuerdo. A Lucas, porque si no, mi otro hijo tiene dos años. También le mando saludos. ¿Por qué? Porque Lucas Beatriz. Es que tenía que tener la misma cantidad de letras que Pedro, entonces, bueno, Lucas, otro santo. Y bueno. Oye, no sé si se escuchó la voz deportiva usted. No, no. La numerología, empezar los gastros. Era el peor que me iba a ir de todo. El tema es que Joseba Beloki era un magnífico ciclista, pero el Joseba mío, cero bici, pero bueno. Pero anda bien, ¿eh? Anda bien. Acá en Imágenes, uno que rompió el grupo de punta de los 12. Hablamos de Leo Rodríguez, transportista de Puerta de Cuyo, el sindicato de plástico de la provincia de San Juan. Y entramos a la zona de definiciones. Llegaron a tener tres minutos, el pelotón empezaba a apretar. Sí llegaban con una diferencia de un minuto diez. El líder de la general iba a ser Gerardo Tibani, que también puede ser uno o dos con Rubén Roja, que eran los mejores ocupados. También Leo Rodríguez subía la clasificación. Leo Rodríguez también, sí, por el tema de la control de los. Y acá, los que le ponían de verdad, porque bueno, eran los interesados. Hablamos Rubén Roja, Gerardo Tibani, los demás acompañaban. Porque, en definitiva, si querés celeste, te cueste. El celeste se deposita. Sí, a Pepe le ha costado mucho y por eso ha laburado para tener a Celeste. ¿Ustedes dicen? Sí, Pepe, bella. Leo Rodríguez, que intentaba la gran heroica en solitario. Y acá aparecen cinco hombres, Gerardo Tibani ya habían quedado. El colo Velardes, había quedado Tibani. Y Torres. Cuando empieza a achicarse la diferencia con el pelotón, estos cinco parten más adelante. Leo Rodríguez, que aparecía en solitario, que aparece en las imágenes. Y después venían Gerardo Tibani, Sergio Aguirre, Leandro Velardes y Fernando Torres. Que eran los que se mantenían a los espectantes. Muy bien, el detalle del camarógrafo, la verdad que impresionante. ¿Sabe quién era todo eso que estaba ahí? La familia Rodríguez. La familia de Leo Rodríguez. Bien, bien. Me encanta que le estés poniendo pila. Bueno, es importante seguir poniéndole pila al tema, ¿no? Así que ahí está otro que le pone mucho también, como es Darío Tobar, el famoso Lechuzo Tobar. Cuando estamos entrando en la recta final, se lo dejo para usted, Roxy, para que le cuente a nuestra teleaudiencia cómo fue el final de la última etapa de la Vuelta a la Bebida. Se venía la gran definición y al sprint, cómo a este señor le encanta y mostrarse en su tierra. Estaba lejos de la general, pero no interesaba. Había que conformar y sobre todo felicitar y darle las gracias a Nicolás Naranjo al sprint, como muchas veces lo ha hecho en esta definición, en este lugar, en este escenario. Se quedaba con el triunfo y se adjudicaba la segunda y la última etapa. Pero, ¿qué hacía? Que la general fuera de la mano de Juan Pablo Dotti. ¿Cómo quedaba la clasificación, profe? Al final de la etapa llegaron todos juntos, ¿no? Por eso gana Naranjo el embalaje, 3-0-3-58 el tiempo de él. También el promedio 45-8-72. Muy rápido lo que se anduvo en la segunda etapa de la Vuelta a la Bebida. 140 kilómetros fueron los que se recorrieron para la segunda etapa. Segundo, Víctor Arroyo. Tercero, Héctor Lucero. Cuarto, Juan Pablo Dotti. Quinto, Laureano Rosas. Ahí había una pelea también importante en la llegada. Porque si Rosas llegaba a unificar 4 segundos, o sea, ya tercero, y Dotti terminaba cuarto, quinto, más atrás, o terminaba ganándole. Iban a empatar en el tiempo, en los segundos, pero por las centésimas de la contrarreloj había hecho menos. Rosas iba a terminar ganándole la carrera. Pero, bueno, esto no sucedió. Dotti ahí veíamos cómo entraban cuarto y quinto y terminaba ganando, asegurando. Dotti la tenía clara, sabía que Rosas tenía que quedar detrás de él. Sí, exactamente. Eso la tenía muy clara. Terminaba la etapa, sabía que Dotti era el ganador y chalábamos con nosotros. No, no estábamos. ¿Cómo, quién? No sé, no sé lo que me dices. Tenemos protagonistas, lo vamos a observar en lo que nos dejaba en la Vuelta a la Bebida ahí en el departamento de Rivadavia, en una edición más de esta Vuelta. Bueno, Nicolás Naranjo, ganador de la última etapa de la Vuelta a la Bebida. Muy buenas tardes, Nico. Bueno, buenas tardes para vos. Y, bueno, la verdad que muy contento por el triunfo. ¿Es importante ganar en casa? Sí, siempre es lindo. Bueno, es una presión que le hace sentir a la gente que a uno lo ha visto crecer, pero, bueno, por suerte hoy les puede cumplir y les puede llegar a una etapa. Contanos, ¿cómo fue la etapa del día de hoy? No, fue una etapa muy dura porque es un circuito que tiene muchas variantes. Después, en mitad de carrera, lo intentamos junto con el gesto de los compañeros, tratar de desgastar al equipo del CEP, que era quien tenía el líder, pero, bueno, no se pudo lograr y, por suerte, en la última vuelta decidimos cuidar el gesto que quedaba para poder pelear la etapa. Se va a despedir el año con una clásica como la de Funta Correa. Y, obviamente, el objetivo, llegar bien al Tiro del Sol como el año pasado. Sí, sí, bueno, es la clásica. Yo creo que todos quieren ganar. Esperemos que se quede en la agrupación. Es una carrera que es muy dura, con muchas variantes. Hay que callarla mucho con la cabeza, así que esperemos tener esa cuota de suerte ese día. Gracias, Nico. Felicitaciones. No, gracias a vos. Déjame agradecerle al Negro García y, bueno, a toda mi familia y a toda la gente de la vida y, especialmente, a la familia Tejada, que este triunfo es evadicado a ellos. La palabra del Nico Naranjo, ¿no? Bueno, sí. El Nico Naranjo que me dio letra porque el Negro García nos observa todos los lunes. El Negro García, el padre de la furia. Nunca me enviás un saludo. Ahí está, el negro, para vos, un beso grande. Bueno, el padre de la furia, García. Bueno, bueno, terminamos de escuchar a Iberlo, al Nico Naranjo, y también charlamos con Juan Pablo Dotti. Juan Pablo Dotti, coronando un fin de semana perfecto, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz de coronar un fin de semana nuevamente victorioso. Terminar el año de una manera mejor imposible, ¿no? Ganando, así que ahora a descansar y pensar en todo lo que viene. Tres con no corridas, vuelta al Alto Valle, la vuelta de Sarmiento, y esta que te catapultan a ser ganador de la general. ¿Vas terminando el año de la mejor manera posible? Sí, la verdad que me pone muy contento de no fallar en ninguna de las cronos de las que he corrido en esta temporada. Propio del gran trabajo que he hecho durante todo el invierno y demás. La verdad que este año me encuentro en una forma física estupenda, una edad madurativa muy buena, la verdad que con una cabeza muy enfocada en lo que hago, y tratar de aprovechar cada año de la mejor manera, porque bueno, cada año que pasa es uno menos que me queda en mi carrera deportiva. Viene la defunta Correa, viene el Giro del Sol, con contrarreloj, si bien no es muy larga, pero esto también te pone como candidato. ¿Cómo llegás? Bueno, la verdad que ahora la idea es descansar. He preparado mucho el principio de temporada, he entrado bastante fuerte. Quiero prepararme ahora para la vuelta, entrenar más que nada, porque venimos corriendo muy seguido, y durante la semana uno no puede hacer trabajos específicos, así que trataré ahora de hablar con el equipo, pero el cronograma mío es descansar en la difunta Correa y retomar con el Giro del Sol, y después posteriormente preparar la vuelta, así que el próximo fin de semana me lo tomaré para entrenar, así que me despido del 2018 con triunfo, así que nada, agradezco, feliz. Bueno, muy seguro de sus palabras, de sus declaraciones, Juan Pablo Dotti, y esperando la definición, qué es lo que va a pasar con este recurso amparo que le ha dado la liberación al Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de San Juan para poder competir, pero hay que esperar el comunicado, qué pasa con la UCI, si llega la invitación, terreno un tanto espinoso, escarpado, que tiene el Sindicato de Empleados Públicos para estar en la vuelta de la provincia de San Juan. Esperemos por el bien del ciclismo que se pueda solucionar y que sea lo mejor para todos. Pero bueno, terminó la vuelta de la bebida, se viene la doble difunta Correa, mañana se presenta el Giro del Sol, como decíamos, a partir de las 19 horas, va a tener tres etapas en línea y una crono, pero el domingo quedan todos invitados, 15, 30, domingo 30, en la plaza del Departamento 9 de Julio, donde se pone en marcha una nueva edición de Clásica de Clásica. Dicen que es dura, pero yo comparto, tenía la posibilidad de colaborar con la inscripción en algún momento, pero a mí me gustaba cuando se largaban en Capital, íbamos a la difunta y terminaba en Capital. Comparto su idea y su satisfacción de esa difunta Correa, que la verdad que ahí sí era cuando se sentía y se pasaban los 130, 140 kilómetros de donde se sentía la verdadera difunta Correa. Hoy prácticamente la difunta Correa es un poco más, no sé si para los velocistas, pero los mediofondistas y ahí está ahí nada más. Y pasa, pasa. Y más con ahora, con los equipos tan numerosos que hay en la provincia de San Juan. Pero nos vamos despidiendo, 23-18 en todo el territorio argentino. Bueno, profe, pasamos la noche buena, pasamos la Navidad. ¿Pero usted tiene algo más para aportarme? Le digo, los tres de las generales. Dígame los tres de las generales. Lo hemos dicho, Juan Pablo Dotti, segundo Marete de Mango do Prado, su compañero de equipo, del que hablamos también en la Crono. Y tercero, la Bruna Rosas, que también terminó disputando, digamos, con Dotti, otra carrera, como había pasado en la doble calengaste. Y con esto, es el tercer ciclista en repetir una, en ganar una carrera en esta temporada. En ocho fechas no es poca cosa. El primero fue Escuela, que ganó dos, las dos primeras. Después vino Adrián Richerce, que también ganó dos. Y bueno, y ahora Juan Pablo Dotti también se suma con esto de las dos victorias. Correcto. Bueno, profe, feliz noche buena. Ya la pasamos, la Navidad. Y ahora se viene a disfrutar del fin de semana de Punta Correa. Por este tema de la programación, además, no vamos el lunes. Lo invitamos para el próximo miércoles, que va a ser dos. Exactamente. No, miércoles tres. Miércoles tres, miércoles. Miércoles dos de enero. Miércoles dos de enero. Ay, estamos de cumpleaños. Sí, tenés razón. ¿Cierto, gente? ¿Quieres ver? La luz mila, la luz mila. La luz mila. Bueno, entonces hay que ir a las empanadas de Almeida, ¿no? Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles dos con la doble de Punta Correa. Vamos a descansar el jueves, pero el viernes por la noche, este viernes, el otro próximo viernes, porque vamos a estar con la primera etapa del Giro del Sol, viernes, sábado, domingo, hasta finalizar. Roxana, que será mejor, que tenga una bonita finalización del año 2018. Igualmente, gracias. Gracias, realmente el saludo fraterno es para todo nuestro querido San Juan, nuestros televidentes. No solamente para nuestro San Juan, sino también a todos aquellos que disfrutan nuestras imágenes a través de Internet en el país. Un beso enorme, finalizando este 2018, que el 2019 venga cargado de todas sus necesidades y, sobre todo, que sigan manteniendo la paz y la unión, la salud fundamental. Lo demás es difícil de transitarlo, pero juntos, unidos, se puede superar todo esto que, lamentablemente, vivimos en la actualidad. Para todos los directivos de la radio, del canal, que viven permanentemente esta ardua tarea, para todos los compañeros, un saludo afectuoso para mis compañeros, Fede, Fabián, y a toda la producción. Un beso enorme, especialmente a la familia. Besos para todos. Exitoso 2019. Y gracias por acompañarnos y ser parte de este gran proyecto, que es mucho sacrificio para contarles a todos ustedes y que puedan disfrutar del ciclismo, como lo hacemos nosotros. De la mejor manera que esto que realmente le ponemos las máximas ganas y energía, porque lo llevamos en la sangre y queremos contagiarlo a todos ustedes. Un beso enorme. Profe, démele saludos a Pedro, ¿sabes? Gracias. Démele saludos. Pedro, ¿había un ciclista albardonero? Ganador una vuelta de San Juan, se llama Pedro Chirino, que ya no está. Por ahí una vez se le puso por Pedro Chirino, usted no por el gambeta ese de race. Profe, ha sido un gusto nuevamente. Igualmente, gracias a Rosana, gracias a Fabián por enseñarme permanentemente. Así que, agradecido. Por favor, un abrazo para todos. Jesús en las cámaras, en la edición. También, también un agradecimiento a Oscar Gómez, el pajarito Gómez, en nuestra telemoto. Para todos, un gran abrazo, un feliz finalización de año 2018 y un próspero 2019. Nos encontramos el próximo miércoles 2 con Clásica de Clásica, Doble Difunta Correa, muy buen fin de semana, muy buen inicio del año 2019. Un abrazo para todos. Nos reencontramos el próximo miércoles con Ciclismo Total, San Juan, Canal 35. Grupo El Son.